Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonriente, quisiera... Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día, chicos. 3AM, nuevo tema. Vidas pasadas. Wow, ukelele. ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow, chicos! ¡Qué hermoso tema, realmente! Es que realmente cuando uno está enamorado, todas las personas a veces tienen verdad... A veces tienen razón, a veces tienen verdad, a veces tienen razón. Cuando te dicen, juega con esa persona, no es para vos, y otras veces no la tienen, ¿no? Y siempre te van a decir, no te van a entender. Pero la peor seta, la peor mierda, no sé cómo se dice en otros países. No, no, qué horror que te pase eso, man. Esos días, me recuerda a esos días que te pasa absolutamente todo lo peor del mundo. Te pasa a vos, ¿viste? Dices, ¿loco? ¿Qué onda? Pensé que se había ido. No, chicos, es increíble. O sea, ¿qué tengo para decir? Es que hay videos de ellos que me los bloquean y yo los reacciono, pero no me lo deja subir YouTube. No sé qué más debo hacer. Un tema increíble, un tema de amor tan espectacular. Pensé que no lo estaba esperando a ella, que se había ido, pero ahí se quedó. Cuánto lo ama. Una letra, un beat, que me encantan los videos así que ellos hacen con estos dibujos. Es impresionante. No te van a decir, un tema realmente espectacular que lo volvería a escuchar. Otra vez porque es muy bueno, como siempre, 3AM tan brutales, con esas voces tan increíbles. Nada más para decir, nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video y que, a ver, uno sabe lo que siente por esa persona. Y los demás pueden decir cualquier cosa. Llega lo que digan. Vos te vas a estar contra la pared o no. Así que, nada. Love City, lo amamos. No dejes de sonreír y disfrutas la vida. Bye.